Música Nuestros productos son productos biorelax, absolutamente naturales, hechos por nosotros, mi marido Macis y yo, nosotros preparamos cremas, jabones, escudos faciales, ya que no hemos tenido que reinventar en esta época de pandemia. Nuestra época de pandemia ha sido bastante difícil, bastante difícil dado que uno cambia, cambia todas las prioridades, cambian todos los intereses de las personas y es muy lógico que así sea. Pero acá estamos atendiendo, guardándonos por las restricciones sanitarias que uno debe hacer caso. En estos casos estamos trabajando en casa, ponemos a su disposición nuestros productos. Por ejemplo, jabón de cúrcuma, que evita, alivia los dolores musculares, articulares, parartritis, artrosis, es tremenda, este es absolutamente natural, hecho con la cúrcuma natural, no en polvo. Tenemos escudos faciales, dado que no hemos tenido que reinventar para las necesidades de todos nuestros vecinos. Tenemos alcohol gel, a solo mil pesos, pasa el dato. Tenemos cremas para dolores musculares, articulares, crema de rosas, aceites para el cabello, gel de aloe vera, que es regenerador, cicatrizante, hidratante. Crema de miel, crema de miel, la crema de miel ha sido un éxito realmente porque también es muy regeneradora, además de contener aloe vera. Es importante destacar que también para regalos, para regalos también tenemos productos muy novedosos, como la hermosa vela gel, en esa copa martini, perdón. Y también es súper importante, hoy en día yo mencioné los escudos faciales. Hoy en día se nos, ustedes han visto, se me empañan los anteojos. Tenemos el antiempañante para anteojos, para los escudos faciales y para los jóvenes que andan en motos, ideal el antiempañante que hemos creado. Vengan a conocernos, vengan a buscar acá, todo a precio de pandemia, muy barato. Tenemos nuestra página de Facebook que se llama Productos Bio Relax. Nosotros estamos felices de poderlos atender en nuestro hogar hoy en día. Antes de la pandemia, muchos vecinos nos conocían porque nos instalábamos de la fuera de supermercado El 9, al cual le damos nuestras grandes... Estamos muy agradecidos de ellos. Pero dado que ya hay que guardarse, estamos atendiéndolos con todas las agencias sanitarias, lo con alcohol gel, con mascarilla, para que puedan venir a comprar nuestros productos acá, a Topocalma 821, como es conocido en nuestra calle, Luis Rós de Ferrari. Luis Rós de Ferrari, 821. ¡Gracias por ver la campanita! Gracias.